El gerente del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe gestionó la celebración en colaboración con el equipo de talento humano, dado a que es partidario de que los hombres también pueden ser halagados por las diferentes funciones que ocupan el 30% del hospital. Ayer fue el Día de San José, y San José es símbolo de hombre, pero hombre padre y hombre trabajador, entonces se ha escogido como el símbolo del Día de los Hombres. Entonces, como siempre en el Tomás Uribe, pues no dejamos pasar la oportunidad para hacer la liturgia, para hacer el homenaje, para hacer el alto en el camino y el encuentro de los espíritus, de los sentimientos, del afecto y del amor. Bueno, hoy estamos celebrando el Día a los hombres del Tomás Uribe, a los funcionarios hombres del Tomás Uribe, como en su momento lo hicimos con las mujeres, a través de un refrigerio, a través de un presente, de un regalito, y también a través de una serenata, como la que estamos oyendo, de un proceso de integración, para hacer un alto en este arduo trabajo de dar salud, de dar bienestar a todas las pacientes que vienen a este hospital, pues creo que es importante que nos demos también un poco de afecto, de recreación y de cariño. El total de los funcionarios del Hospital Tomás Uribe superan las mil personas, más o menos el 30% son hombres y el 70% son mujeres, o sea que estamos hablando de aproximadamente 300 hombres y 700 mujeres en el Tomás Uribe.